Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Conexiones entre el cerebro y las infecciones respiratorias. Las infecciones provocan un estado estereotipado de enfermedad que involucra cambios fisiológicos y de comportamiento regulados neuronalmente. Durante la infección, las células del sistema inmune liberan una tormenta de citocinas y otros mediadores proinflamatorios, los cuales pueden ser detectados por las neuronas a través de mecanismos desconocidos y da pie a las interacciones neuroinmunes que evocan dicho comportamiento. Una nueva investigación publicada en la revista Nature ha descubierto cómo el cerebro es capaz de detectar la presencia de patógenos en la vía respiratoria superior y coordinar las respuestas del organismo ante esta situación. Durante el estudio, se utilizó un modelo animal de infección por virus de influenza A, al cual se le realizaron diferentes intervenciones, como la transección del nervio glosofaringeo y monitoreo del comportamiento antes y después de las intervenciones. Con el uso de herramientas genéticas, los investigadores identificaron una pequeña población de neuronas sensoriales glosofaringeas que detectan la prostaglandina E2, las cuales resultaron ser esenciales para el comportamiento de la enfermedad inducida por la influenza. Además, se observaron signos de una segunda vía de información que va de los pulmones al sistema nervioso central, la cual se activa posteriormente. Sin embargo, en esta etapa no participan las prostaglandinas y los ratones no respondieron a las intervenciones realizadas. Los autores concluyeron que, al comprender la diversidad de las vías sensoriales hacia la enfermedad, es posible descifrar este estado fisiológico complejo y poco conocido. Esto puede dar lugar a intervenciones terapéuticas mejoradas. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimed la sección de publicaciones donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión. Notimed. 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 Notimed.